Soy venezolano, este es mi nombre, este es mi rostro, quiero ser el embajador de la esperanza. ¿Pero y cómo? ¿A qué se sometió? Es la segunda persona que es curada de VIH a través de este tratamiento. Este hombre de origen venezolano que vive en Londres se ha convertido en la segunda persona en el mundo en curarse del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, según confirmaron sus médicos. Hace un año se informó que se había logrado con éxito eliminar el VIH que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en este paciente. Sí. Hace un año. Ahora se confirmó que el hombre Adam Castillejo todavía está libre del virus más de 30 meses después de suspender la terapia antirretroviral, lo que confirma el éxito del tratamiento. Así, Castillejo, que eligió revelar su identidad para hacer público su caso, se convirtió en una segunda persona de la historia que fue curada del VIH. En 2011, Timothy Brown, conocido como el paciente de Berlín, fue la primera persona reportada como curada de este virus y tres años y medio después de recibir un tratamiento similar al de Castillejo. Bueno, pues,